¿Cómo están? Estoy caminando en una nueva trocha que hicieron aquí en la Georgina. Yo he caminado como unos 10 minutos hacia abajo. He estado en todas las veredas, en todas las veredas desde que yo llegué al 6-20. También he estado en lugares donde, de la carretera donde llega el vehículo, la moto o el carro, camino casi una hora, hora y media. He estado en Balcones, en Mendo Nuevo, en Los Paures, allá en Mendo Nuevo, en la Georgina, de para abajo de la escuela de la Georgina. He estado en La Fila, en La Esperanza. He estado en el Alto de Cononso, en Buenos Aires, en Guatimbol, en Mesón. En el Santuario, en Vazconta. He estado en Montecristo, en Boquerón, Portachuelo. He estado en El Triunfo, he estado en Guamitos, Pie de Cuesta. He estado en Patecuinde, Ollagrande, La Maravilla, Yopal. He estado en todos los hogares, en Palamito. Bueno, estoy aquí desde el año 2012, en noviembre. Y pues desde que yo llegué, mi misión ha sido ir a hacer las visitas directamente a la casa. Quiero hacer un buen trabajo. Y por ejemplo, las veces que yo salgo al campo, salgo desde las 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, cuando he hecho esas visitas. Me gusta hacer un buen trabajo y me gusta ser honesto con las personas. Y lo que la mayoría de las personas quiere es que vayan a sus viviendas y se den cuenta cómo son las condiciones de vida. Y por eso eso me he caracterizado yo. Bueno, hoy es 26 de octubre del año 2016, realizando las funciones de administrador del CISBEN. Estoy grande desde aquí, desde la vereda La Georgina. Entonces, gracias. Chao. Chao. Chao.